Con Madero panistas redoblan esfuerzos a favor de Josefina y Gerardo Priego. Villahermosa, Tabasco, 19 de junio. Al recibir la visita de su dirigente nacional, Gustavo Madero Muñoz, el panismo de Tabasco cerró filas para alcanzar el triunfo el próximo 1 de julio, para lo cual reforzarán todas las candidaturas que son encabezadas por la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota y por el candidato al gobierno del estado, Gerardo Priego Tapia. En la recta final de la campaña federal y local, todos los candidatos de acción nacional, asistieron a una comida, donde el dirigente nacional mencionó que el trabajo es obtener los votos suficientes el día de la jornada electoral para llevar a Gerardo Priego a la gubernatura, por ello los invitó a que en estos últimos días de campaña se redoblen los esfuerzos, muevan conciencia y obtengan esos votos que aún están indecisos. En rueda de prensa al término de un volanteo en Paseo Tabasco, dijo que Tabasco es un estado con clima de fertilidad y oportunidad, lo único que le falta es un buen gobierno para detonar todo su potencial, gobierno que ni Arturo Núñez Jiménez con el PRD, ni el PRI con Jesús Alí de la Torre ofrecen, porque los dos son PRIistas legítimos. El único que trae una propuesta sólida para hacer crecer en todos los ámbitos a la ciudadanía tabasqueña es Gerardo Priego Tapia. A nivel nacional, la única que trae propuestas de cambio es Josefina Vázquez Mota, los dos candidatos panistas son los que tienen experiencia y capacidad para gobernar. Indicó que JVM está repuntando más a partir del segundo debate, por ello, estamos seguros que los ciudadanos saben que en esta elección, los que harán un gobierno diferente son los candidatos panistas, a nivel estatal y nacional, es por eso que creemos que las encuestas no reflejan la decisión final, los que cuentan son los votos depositados en las urnas el día de la jornada electoral, sabemos que estamos en la preferencia ciudadana, continuaremos caminando de aquí, hasta la victoria, dijo. Acompañado también por el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. Por el senador de Guanajuato, Luis Alberto Villareal. Por el coordinador estatal de la campaña de JVM, Mario Alba Ocaña. Por la candidata al Senado, María del Carmen Pérez Guillén. Por el candidato a diputado federal del Distrito 04, Roberto Menchaca Burgos. Gustavo Madero hizo referencia al debate Yo Soy 132, al señalar que el Partido Acción Nacional le apuesta al debate de las ideas, al diagnóstico, a la confrontación respetuosa y democrática frente a los auditorios y a los medios de comunicación. Mientras que el PRI no los promueve. No es casualidad que el PRI le saque a los debates. No es casualidad que Enrique Peña Nieto no vaya hoy al debate de los jóvenes, convocado por el movimiento Yo Soy 132, criticó. Gracias. 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 Gracias.